Son las 7 de la mañana en punto, una pequeña falla que se nos presentó aquí. Estuvimos unos minuticos fuera del aire debido a una falla en el audio, en el sonido. Pero ya estamos nuevamente aquí retomando la información. Y el diputado del departamento de Arauca, Dumar Sebastián Sánchez, hizo un llamado a la Asamblea Departamental para que se le escriba al Gobierno Nacional sobre la situación que se está presentando con algunas vías nacionales que son los que, por donde ingresan lo que es la mercancía, también lo que ingresan los víveres, la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá, también la vía que comunica a Yopal con Sogamoso, que prácticamente están afectadas por la ola invernal. Él ha dicho que se necesita buscar una solución porque en Arauca se puede presentar desabastecimiento y también se pueden incrementar los precios. Dumar Sebastián Sánchez, diputado del departamento de Arauca. Los departamentos de Borja y Casamble, que con la persona con la dirección de comunicación y que hace que una de las principales rutas, que nos conecta con el interior del país, haya quedado en la militar, como lo está también, ya no estábamos en Bogotá de Alicencio, que es la segunda lugar a la roca alterna que tenemos para que estamos con el interior del país, que damos como única alternativa la de la física. Es posible que por ahí ingresen los productos y nos abastezcamos con el departamento y que no vayamos a tener problemas en ningún sentido, pero también es posible que debido a la administración de estas rutas haya un egreso en el costo de los productos y que eso va a afectar directamente a la economía de los abastantes. Así que en ese momento, yo creo que es importante que como dirigentes políticos, representantes de las comunidades del departamento, planteemos este tema para que el día del gobierno nacional tenga presente que aquí hay un departamento que aunque, repito, disparte sin ser un afectado, y de hecho, eventualmente, si esto no se resuelve con la indigencia de vida, sí puede llegar a llegar a una ejecución como departamento y sería una gran tema que entraría a tal calidad a los comerciantes del departamento de Abra, que es el gobierno de Ingenio, a su tiempo, en la creación de las sesiones ordinarias, está en una situación crítica, debida de diferentes variables. Me insistía en el dictado para en estos días, en la situación, en el tema de los documentos que le están pidiendo a los vehículos venezolanos que están ingresando al municipio de Arauca. Hoy me dio la tarea de llamar a un abogado de la Secretaría de Frontera de Norte de Santander para contarle cómo lo está trabajando en Norte de Santander. La entidad dice, la autoridad de punta tiene que el Ministerio de Transporte tiene otro criterio, la gobernación de Norte tiene otro criterio, y la policía tiene otro, pero ante la situación, lo que se está haciendo es tomar una decisión de carácter político que permita a las personas que vienen de Venezuela y que salgan de Santander para que hagan sus compras y retorne a Venezuela en ese sentido yo creo que con lo que ocurre con este encuentro que el proyecto de publicidad no se resuelve rápidamente va a tener una variante que va a afectar directamente al comercio alocado y definitivamente la situación de incertidumbre que existe frente al tema del tratamiento de los vehículos que vienen de Venezuela también está afectando al comercio alocado si es importante que como yo les decía no estamos siendo competitivos porque Venezuela está comercializando en curta 19% más alta que la rata y los pocos que están pidiendo hace poco al médico le están pidiendo un seguro y se publican que no da más del millón de pesos pues definitivamente no van a venir con el norte de Santander es la rata y están pudiendo ingresar sin estos documentos así que no es un llamado de improvalidad no es un llamado de legalidad pero si es un llamado que abramos el cuidado y busquemos una alternativa que permita garantizar condiciones de seguridad para los vehículos que ingresan a la calle condiciones de responsabilidad civil contractuales, recontractuales productos de seguro pero también que se permita a ellos de improvalidad hacer sus dirigentes que escogen una mensaje de economía y que recogen a la escuela Ahí estaba Dumar Sebastián Sánchez diputado del departamento de Arauca pues haciendo un llamado sobre la preocupación que existe para el ingreso de víveres mercancía al departamento de Arauca debido a que estas dos vías se encuentran cerradas y ayer se intentó habilitar la vía Villavicencio pero hoy ya nos están informando que sigue cerrada la vía al giano